Bueno, la verdad que fue muy positivo, en el sentido de que empezamos con tres fechas menos de campeonato, nos subimos al podio, hicimos dos podios, tuvimos una carrera ganada, después tuvimos carreras que estuvimos bastante cerca, quinto, sexto puesto, hicimos un cambio de equipo con un auto que no era de primer nivel, y no pudimos correr la última carrera, el balance positivo y ya estamos pensando en lo que viene para el 2016. No sacando todavía lo de la fórmula metropolitana, seguramente en este año te sacaste ese peso de poder gritar, bueno, yo gané una carrera. Sí, la verdad que sí, es algo que todos los pilotos quieren y desean, muy pocos pilotos en el país en la forma han podido hacerlo, de hecho este año fuimos cuatro o cinco los pilotos que pudimos subir a lo más alto del podio, muy contentos porque funcionamos, mejoramos bastante bien en el año, tuvimos un año bastante irregular y no fue sumamente objetivo, pero estamos contentos porque tenemos varias propuestas para el año que viene y es eso lo que realmente queremos, apuntar a lo más alto, que es lo que realmente empezamos cuando empezamos el karting de lo más abajo, así que bueno, estamos a la expectativa de ver lo que pasa el año que viene. Bueno, como te decía, estamos contentos porque el lunes 30, si Dios quiere estaremos haciendo una prueba en el TC Pista Mouras, en el Autódromo de La Plata, con un chorolé del equipo de Taborda, que pelea el campeonato en la última fecha, así que bueno, estamos contentos, hasta ahora hay grandes chances que hagamos la prueba, no es 100% seguro. Está muy complicada la situación económica en el país y la verdad que para el año que viene todas las empresas están con expectativa, no sabemos si reuniremos el presupuesto necesario para correr todo el año en el TC Pista, que es nuestro objetivo, subirnos al auto con techo, también tenemos una propuesta para ver, hacer unas pruebas y ver que se puede hacer algo de cara al 2016 en el Top Race. Son categorías muy profesionales, muy importantes en el país, estamos orgullosos de tener esas propuestas, pero la realidad es que a los pilotos los auspician las empresas y hasta hoy no tenemos nada cerrado para el año que viene. Por ahí, más allá de todo esto, de que pase con las elecciones, que pase con todo, como decías, la incertidumbre esta que tienen las empresas propias también, tu objetivo es el año que viene estar rodando arriba de un auto. Sí, eso siempre está presente, es un sacrificio que hacemos día a día, constante que hace mi familia, y mi objetivo es ese, tenemos varias propuestas, varios equipos que nos quieren incorporar en su equipo, en su cuadra para 2016, pero hasta no pasen las elecciones, hay muchas empresas que no están decididas en qué hacer, si cerrar una pauta publicitaria, porque ya se empieza a hablar de pautas publicitarias para el año que viene en estas categorías que son muy importantes ya en el país, así que estamos contentos por eso, vamos a tratar de hacer la prueba, que ya sería un sueño llegar a subirme a un Chevrolet de TSP, un motor, un auto que la verdad nunca, yo no tenía conciencia de donde estábamos parados, nunca pensé cuando me subí en el karting que podría llegar a donde estoy, a un paso de llegar que sería probar el auto, esperemos que así sea, ver qué pasa después de ahí de la prueba, tener una referencia de cara al año que viene, y después durante el verano cerrar con algunas empresas, a ver si podemos lograr el presupuesto si Dios quiere para el año que viene subirnos al TC. Juan Lucas, gracias por todo este año, por siempre estar a disposición nuestra, y por supuesto, felicitaciones por lo logrado, y ojalá que el 2016 venga mejor todavía. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a mi familia, que la luchan cada día, a mi esponsor que nos ha apoyado a lo largo del año, a la familia Trota, a todo campo que me ha dado una mano muy grande, a toda la gente de Villa Obiebro que le da una mano a mi papá y a nosotros para la parte económica podemos estar presentes, dejame agradecerle a ustedes porque siempre están en el año pendientes de nuestra carrera, y esperemos que podamos hablar más adelante y más a fin de año, y tener algo realmente cerrado para el año que viene, que sería un sueño poder confirmar que el año que viene nos subamos a un auto con techo. ¡Gracias!